Bueno, Zoya, ¿cómo te dirán ahora? Ultra, recontra, triple K. Hay un elemento importante para empezar a explicar qué es lo que pasa en el mercado cambiario y qué es lo que ha pasado en este último año. Punto uno en este listado, ¿qué es lo importante del listado? Porque son todas operaciones legales, no hay nada ilegal. No hay una denuncia sobre, se robaron la plata, no es una denuncia que esa plata da donde surge. Además es plata en blanco y compró en dólares. Por eso los montos son menores de 20 millones, ¿no? No, son 2 millones por mes y este es uno de los puntos. Claro, vos tenés de enero a octubre, tenés 10 meses. Entonces se podía comprar en Argentina hasta 2 millones de dólares mensuales sin ningún tipo de justificativo. Digamos, vos podías comprar simplemente para atesoramiento. 2 millones de dólares mensuales por persona. Calculá 24 millones en el año, empezá a multiplicarlo por la cantidad de personas con patrimonio que puedan comprarlo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que ese régimen, solamente en esa medida, el país estaba rifando su soberanía monetaria. Esto es uno de los puntos esenciales. ¿Qué significa la soberanía monetaria? La defensa de tu moneda. La defensa de tu moneda y cómo vos administras una moneda extranjera, las divisas. Y en este caso el dólar, que es la moneda más importante del mundo. ¿Pero por qué? Porque los países cuidan su moneda y a la vez hacen control y administración de la moneda extranjera. Porque con la moneda extranjera, los países intermedio, de desarrollo intermedio, que aspiran a desarrollarse, ¿para qué utilizan la moneda extranjera? La moneda extranjera la utilizan para pagar las importaciones, importaciones que sirven para el crecimiento, para el desarrollo económico, las empresas, creación de puestos de trabajo y bueno, y ese círculo virtuoso. ¿Para qué más usan las monedas extranjeras? Para pagar deuda. En Argentina, desde 1976 y especialmente del 77, con la reforma financiera de Martínez de Hoz, se liberalizó el mercado financiero y cambiario, como en pocos lugares del mundo. Se hizo un mecanismo ultraliberal de acceso a la divisa, o sea, a la moneda extranjera. Y que le sumás 10 años y medio de convertibilidad, de la fantasía de la convertibilidad, donde gran parte de la población quedó atrapada del engaño del uno a uno, que un peso es igual a un dólar, profundizó esa dolarización y lo que yo denomino que se rifó la soberanía monetaria. Las medidas de administración de divisas a partir de noviembre del año pasado, aspiran a empezar a recuperar la soberanía monetaria con un esquema de administración de moneda extranjera como existe en otros países. ¿Alguien piensa que en Brasil o en otros países de Europa o incluso en Estados Unidos dicen, ah bueno, hagan lo que quieran con nuestra moneda, nosotros vamos a, y que ustedes puedan ahorrar en otras monedas? La verdad que no, porque nadie rifa su soberanía monetaria. Un esquema de un periodo tan largo, de 1976 al 2011, explica esta obsesión con el dólar. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes de que se liberalizara...? Había control, había control, administración, un sistema primero, un sistema bancario donde el Estado tenía una intervención muy, muy activa, regulaba la tasa de interés, por ejemplo. Entonces, pero no era esta cuestión de a cualquier casa de cambio iba y comprabas dólares. Y no había esta cuestión de que este exagerado límite de 2 millones de dólares mensuales que podían comprarse. Porque ¿qué implicaba esto? Agudizabas un comportamiento rentístico y especulativo, donde los excedentes de capital, en un sistema capitalista, ¿cuál es el circuito virtuoso? Que ese excedente de capital, digamos, se reinvierta, se reinvierta en sector productivo, no en la especulación o en una moneda extranjera. O sea, que esa moneda extranjera va al exterior, la fuga de capital, el depósito del exterior o compra de propiedades en el exterior, o colchón o cajas de seguridad que salen del circuito productivo. Vos fíjate que en 2007-2011... O sea, disculpad, o sea, la fuga no quiere decir que se vaya a otro lado. Claro. Puede estar fugado porque lo tenés en un agujero en tu casa. Exactamente. Vos fíjate que en el periodo 2007-2011, vamos a hacer números redondos, esas seis corridas fueron 60 mil millones de dólares. Pero las seis corridas hubo otros meses que también se siguieron fugando o comprando o atesorando dólares. En total fueron casi 80 mil millones de dólares. Hacé un ejercicio que la mitad, solo la mitad de ese capital hubiese quedado en reinversión en la Argentina. ¿Qué hubiese pasado en depósitos en plazo fijo? Que además hay que decirlo, pesa, lo que insisten, 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 que el dólar fue una mejor inversión. El plazo fijo en ese periodo fue mejor inversión que en el dólar. ¿Puedo hacer una pregunta? No, primero vos. Porque en el listado me parece que también tiene otro poder ese listado. Y es que hay varios nombres de personas individuales o de firmas que son también las que uno a veces escucha como fuentes autorizadas, consultadas por algunos medios de comunicación, que critica, entre otras, esta medida económica. O sea, desarma también la cuestión desde el dónde se habla o el interés concreto, ¿o no? El comportamiento tradicional de lo que se llaman las elites empresarias, las burguesías, los sectores con capacidad, con gran capacidad de ahorro, excedente de capitales, en Argentina, precisamente por este régimen que yo te mencioné, es decir, buscan como unas crisis cíclicas. ¿Qué significa esto? Hay una crisis, una devaluación, la devaluación, endeudamiento, ellos tienen acumulado un capital que es en dólares y además sigue. Entonces, ¿cuál es el camino para valorizar ese capital que pusiste en dólares? La devaluación. Y desde el primero de enero, yo lo pongo en forma arbitraria, del primero de enero a el 31 de octubre del 2011, o sea, todo lo que es el 2011, ¿cuál era lo que se insistía permanentemente? La devaluación. Entonces, se buscaba la devaluación. Se presionaba hacia la devaluación. ¿Cómo podés presionar para que un gobierno devalúe? Claramente, uno puede ir a la historia y ver qué es lo que pasó con Alfonsín, puede ir a la historia y ver qué es lo que pasó con el corralito. ¿El corralito por qué se pone? ¿Por qué se instala el corralito? No fue algo natural, no es una cuestión, ah, cayó el corralito del cielo. El corralito se pone precisamente a partir de la fenomenal fuga de capitales, sin reservas. Y además, por un sistema que ya estaba hace muchos años sabotado, se tuvo que poner el corralito. Bueno, aquí lo que se buscaba era la devaluación. Porque ese es el ciclo tradicional de valorización de capital que tienen las elites empresarias argentinas hace muchísimas décadas. ¿Y por qué están con tanta bronca? Porque no hubo devaluación. No hubo ese desenlace tradicional cíclico de las crisis argentinas. ¿Qué es la devaluación? ¿Qué significa la devaluación? Caída del salario real, inestabilidad económica. Pero, ¿qué pasa? Cuando vos salís del sistema, del circuito de la moneda nacional y vos vas al dólar, ¿qué pasa? Vos no estás dentro de lo que es el destino de la economía nacional. Vos ya estás afuera. Entonces, ¿qué es lo que pase con las crisis? Digamos, te es indiferente porque vos ya escindiste tu interés de lo que puede ser el interés nacional. Y ojo, estoy hablando de los grandes capitales. Estoy hablando de los grandes capitales. Porque no es... Pero se lo arrastran a los pequeños también. Bueno, está bien. Pero no te lo definen. Yo por eso lo quiero remarcar porque si no, cuando dicen, bueno, pero yo compro mil dólares, compro diez mil... No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Uno tiene que ver siempre lo que es el grueso, lo que significan los grandes capitales en el país. Donde, por diferentes vías, obviamente buscan la profecía autocumplida, que tienen los economistas del establishment, que les sirve como amplificadores de sus intereses, con los grandes medios, bueno, todo ese andamiaje informativo. Una pregunta. Vos hablás de seis corridas. ¿Cómo ocurre una corrida? ¿Se pone alguien de acuerdo? ¿Es algo natural? ¿Viene calor? No, son diferentes disparadores. Vos tenés de corridas. En cada una de ellas hubo diferentes disparadores. Uno fue la crisis del campo, ¿te acordás? Cuando fue la crisis del campo, que dice, bueno, un gobierno débil, este gobierno no va a aguantar. Lo de las AFJP, bueno, de reacción del poder financiero ante una medida oficial. La crisis internacional. También la crisis internacional es una variable de incertidumbre para el mercado financiero y para los capitales. Previo a las elecciones presidenciales, porque dice, bueno, va a venir la devaluación. Bueno, entonces vos tenés diferentes disparadores. No hay un único disparador para las corridas. Si hay un mismo comportamiento. ¿No hace falta llamarse por teléfono o si hace falta? No, yo no, es como, es un efecto manada. Digo, por si un día tengo plata, mucha plata y quiero hacer una corrida. Llamame. Llamame, vos llamame. No, estaba repasando la nota del domingo y pensaba esto que decís del dólar como disciplinador social y generador de expectativas económicas. Y la disparidad que decías que en Brasil el ahorro per cápita es de 6 dólares y acá en 2012 se parecía que era de 2.000. Vemos, ¿cómo funciona esa cuestión que es cultural? Es un informe de Estados Unidos que ellos elaboraron recorriendo 41 países en el mundo, ¿por qué? Para ver cuántos dólares había en el exterior. ¿Cuál era su motivación? La motivación era para ver el tema de la falsificación de los dólares. No, para decir, a ver cuánto circula por el mundo, porque al revés, que circulen por el mundo es un beneficio fabuloso para Estados Unidos. Calculá que emiten dólares y financian sus déficits gratis porque lo toma el resto del mundo. Entonces, en ese recorrido se arma un ranking de, bueno, cuántos dólares hay en el exterior. Per cápita, en el 2005, en Brasil había 6 dólares. En Argentina, 1.300. Yo hice un cálculo en función a lo que fue desde el 2005 a la fecha, la cantidad de dólares que se compraron, billetes por el Banco Central, y bueno, hoy alcanzaría un promedio de 2.000 dólares per cápita. No hay en el mundo, obviamente, fuera de Estados Unidos, es una obviedad, que haya tantos dólares per cápita circulando en la economía o que tengan los habitantes. Bueno, uno es, ¿por qué se da esto? Vos preguntabas, ¿por qué en Brasil no y en Argentina sí? Antes de contestarte esto, voy a decir, Brasil tuvo las mismas características de crisis económicas que en Argentina. Tuvo dictadura militar, Argentina lo tuvo, pero vamos a hacerla rápida. Dictadura militar, tuvo alta inflación, tuvo alta inflación. Tuvo hiperinflación, tuvo hiperinflación. Tuvo cesaciones de pago, tuvo cesaciones de pago. Tuvo inestabilidades económicas, tuvo inestabilidad económica. ¿Por qué en Brasil no hubo esa dolarización tan fuerte y sí en Argentina? Bueno, por lo que yo al principio les mencionaba, no rifaron su soberanía monetaria. Primero, con un sistema ultraliberal de acceso a la divisa y mucho menos con la convertibilidad. Ellos cuando aplican un plan económico similar a la convertibilidad en el sentido de fijar el tipo de cambio, dura tres, cuatro años, no el disparate que dura diez años y medio, una fantasía del uno a uno. Bueno, entonces eso te empieza a explicar parte, parte de por qué está tan dolarizada la economía argentina. Después hay otro elemento que es un poco, no más complejo, sino que tiene componentes sociológicos e históricos que habla de la conducta rentística histórica de lo que uno puede denominar burguesía argentina, élites empresarias. Que esto ya no es sólo de este periodo histórico que yo les menciono del 76 a la fecha, sino que viene ya de parte de la propia constitución del Estado Nacional en la Argentina. El tema rentístico que tiene que ver con la tierra. Y él se cambió de la tierra.